Luz Marina Agudelo Y caminé de pronto a estar entre tus brazos Y a besar esos labios que me sabían a miel Y a besar esos labios que me sabían a miel Me he dado cuenta que no te he dejado de amar Te llevo en mi corazón Clamado como un puñal Si tú lo quisiste así Yo te amaré en silencio Y entregaré mis besos A otro amor Y a otro cuerpo Mayo, Marlon y Reyní Mis hermanitos del alma Corrí en aquel sueño Porque temía perderte Y luego tú en mi casa De frente junto a mí Me desperté y al ver Que era solo un sueño No pude contenerme Como niña lloré No pude contenerme Como niña lloré Me he dado cuenta Que no te he dejado de amar Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Te he amado como un puñal Si tú lo quisiste así Yo te amaré en silencio Y entregaré mis besos A otro amor Y a otro cuerpo Música